Emanuel Vaquero Navarrete, que viene de derrotar por la vía el nocado a Báez, con ese gancho en el hígado que lo paralizó en el sexto asalto. ¿Cómo viste al vaquero en la pelea contra Eduardo Báez, Migue? Después de 10 meses por fuera, después de la cantidad de libras que tuvo que bajar para dar en la 126. Lo vi en los primeros asaltos, no lo vi bien, no vi al vaquero que normalmente conocemos. Conocemos el estilo del vaquero Navarrete. Hay boxeadores, Beto, que tú lo sabes también, que están metidos en esto, que sus estilos son raros, raros. No hay un paulo tan raro como el vaquero, pero qué efectivo. Sí, exactamente. Un hombre que se abre con todo para tirar sus golpes, no se cubre la que gana, tiene una guardia definida. Es un tipo que basa todo su potencial en el ataque. La mejor defensa para él es el ataque. No le da tiempo a los rivales que lo contragolpeen, quizás. Y por eso en los primeros rounds no vi a ese vaquero Navarrete. Después llega ese golpe al cuerpo que define la pelea. Yo creo que el vaquero Navarrete sí, lo está ganando a buenos boxeadores. Le ganó al Pitufo también allá en la Florida. En Orlando. En Kissimmee, sí. En Orlando, pues. Y son buenas victorias, pero habla de enfrentar a Shakur. Shakur es un hueso durísimo de roer y yo no le auguro. Yo creo que Estados Unidos tiene hoy por hoy a dos o tres de las divisiones chicas como lo mejorcito. Hablo de Girbonta Davis, hablo de Shakur, que es la pelea que yo ansío en este momento que se dé. Y también de David Hainin, que también es otro gran peleador en las divisiones pequeñas. Y no sé si Ryan García se vaya a meter en esa lista. Yo todavía tengo mis dudas que esté al nivel de los tres mencionados. Pero vaquero Navarrete, vaquero Navarrete no tiene para mí ninguna oportunidad de ganarle a Shakur Stevenson. ¿Me puede equivocar? ¿Tú crees que no tiene chance? ¿Así cero? ¿Ninguna? Yo no le veo chance. Yo veo allí un 30-70 a favor de Stevenson. Así como lo dije con el hasta entonces invicto Oscar Valdez y que no tenía oportunidad. Y afortunadamente me salió el pronóstico. Es que, como yo digo siempre, pones la velocidad, la precisión, los movimientos de pierda de Shakur, su defensa. Es, en todos esos rublos, es superior al vaquero Navarrete. No sé si en pegada, pero vaquero Navarrete me parece que se la va a pasar tirando golpes al aire. Eso es lo que yo creo, insisto. Así se imagina una pelea entre un boxeador que con el estilo tan... Un estilo tan raro, pues. Sí, es raro, es raro. Y el propio vaquero, aquí en la entrevista, porque es muy amable, ¿eh? Sí, es un gran 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 persona. Me lo dice, oye, yo sé que tengo un estilo feo, pero yo también le dije, no tienes que cambiar nada porque ese estilo feo te está dando resultados, está destruyendo a tus rivales. Oye, y lo que tú dices es cierto, la defensa es pobre, lo conectas en sí hacia adelante. No he visto pelea del vaquero donde ha estado en malas condiciones, si lo han conectado, si lo han conectado contra Shakur, si la tiene difícil, tendría que subir a las 130 libras, aunque me dijo que él quiera a Óscar Valdés, fíjate. Porque sería un choque entre mexicanos con el espectáculo garantizado. Contra Óscar Valdés, ¿cómo lo ves? Esa es una pelea también en la que creo que uno muy pareja, muy pareja. Es más grande, por supuesto, el vaquero Navarrete. Él está impuesto a pelear, hasta esta pelea, que era de su tamaño el rival, Óscar Valdés es aguerrido. Aguerrido una pelea en la que, de muchos golpes, ¿eh? De muchísimos golpes, una pelea en la que, ahí la veo 50-50 también. No tengo un claro favorito, porque yo creo que Valdés, a pesar de que perdió con Shakur, sigue siendo un gran boxeador, un gran peleador. Y es el rival complicadísimo que puede tener el vaquero Navarrete. Habló también, se habla también de unificar con... Todos quieren a Leo Santa Cruz, lo quiere también Rey Vargas, el otro invicto campeón mexicano de peso pluma. ¿Por qué? Porque se me hace... Porque quizás Leo Santa Cruz es peleador de PBC, PBC les paga bien a los contrincantes de sus campeones. Creo yo que por ahí va la cosa, por eso es que todos quieren pelear con Leo Santa Cruz. Pero la veo pareja entre Óscar Valdés y el vaquero Navarrete. Y contra Leo. Contra Leo, yo también. Es que esos tres están en un nivel muy parecido. Aunque Óscar Valdés ya, oficialmente ya, él le ha hecho que ya era un peso super pluma. No sé si querrá bajar a pluma. O la den en un cashway, la pelea. O que quiera regresar a disputar el campeonato. Que era el suyo, el que tiene el vaquero, era su campeonato. Pero me parece que ya él se va a quedar en peso super pluma. Y voy a esperar a ver si Shakur sube a la 135. A hacer la pelea que yo quiero ver. Contra Yerbonta Davis. Entonces esa es la pelea que tú quieres ver. Yerbonta contra Shakur la 135. O vaquero contra Shakur la 130. Correcto. ¿Dónde va a ser el vaquero? ¿Dónde va a ser el vaquero? Después de su victoria contra Eduardo Valls. que se va a aceptar con su equipo de trabajo, a ver cuál va a ser el siguiente paso si se quede en la 126 o si suba a 130 correcto, correcto, sí, a ver a ver, a ver que él tiene estatura hasta para pelear en 140 con el tiempo pero ahorita es el campeón de peso pluma no sé, no sé, pero él también habló de pelear con Shakur por eso digo yo que y si se hace la pelea con Oscar Valdés no sé, no sé en qué peso sería Oscar Valdés ya dejó la división de la 126 y ahora milita en la 130 en la 130 sería sería subiendo, sería subiendo el vaquero sí, exactamente ya sería una pelea no titular entonces una pelea por dinero básicamente como mis compañeros me critican mucho cuando yo digo que hay peleas en las que no los títulos salen sobrando no, que los títulos me alegan mis compañeros Renzo Novara lo que va es el caso lo que cuenta es el cash claro una pelea entre por el apoyo mexicano entre Oscar Valdés y el vaquero significa mucho billete entre vaquero y Leo Santa Cruz hay mucho billete ahí también claro y eso empezó cuando Canelo Álvarez dejó el cinturón del del Consejo Mundial de Boxeo de las 160 dijeron que era por miedo a Triple G y dije no, no es por miedo es por dinero porque le estaban ofreciendo en aquella ocasión una subasta una subasta y Canelo dije yo no estoy para ir a una subasta lo que me ofrecen es poco dinero porque porque una subasta y sabe lo que con el tiempo la pelea se hizo y yo le dije a mis compañeros les dije la pelea ya está después de que le ganó a Chávez Junior y se rieron de mí no, que la tiene miedo que jamás lo voy a enfrentar bueno, ya está y efectivamente y la van a anunciar el día de la pelea con el Junior y así fue bueno y se da la pelea entonces ¿qué pasó? le combinó hasta Triple G porque Triple G ¿cuánto le iban a pagar? ¿un millón? quizás ganó como 10 millones claro ¿por qué? no, no pelea contra Canelo es dinero garantizado claro porque Canelo dijo dijo ¿me quieren llevar a una subasta? no lo acepto esta pelea vale mucho más de lo que me pueden dar a una subasta y Canelo dejó los títulos ganó mucho más mucho más bueno y ganó ganó la pelea digo hablo de el Consejo Mundial de Oso por eso ahí fue donde yo dije los cinturones salen sobrando cuando hay una pelea que se quiere ver le dije ¿alguien preguntó qué título habían jugado cuando pelearon Manny Pacquiao y Floyd Mayweather? alguien preguntó yo creo que la gente ni se dio cuenta que era por un título querían ver quién era el mejor en ese tipo de peleas los títulos salen sobrando y perdón por los organismos pero es una realidad es una realidad en 1977 en el Fórum de Inglewood pelearon dos invictos campeones del peso gallo mexicanos Carlos Zárate y Alfonso Zamora los dos eran campeones mundiales invictos no fue por el título pero fue todo un acontecimiento la gente quiere ver quién es el mejor punto hay pero hay otras divisiones que no son los títulos por supuesto que sea una plataforma de lanzamiento para las grandes estrellas y los títulos son importantes por supuesto que lo son pero en algunas peleas aunque estén en juego salen sobrando Roy Mayweather coleccionaba y colecciona títulos mundiales porque él lo quiere hacer así pero Roy Mayweather podría pelear sin arriesgar sus títulos y le pagaran lo mismo a Canelo le pagan lo mismo si es por un título o no es así son los boxeadores de salir ¡Gracias!